Musicalmente Hablando ¿Listos para hablar de tríos? Sí, claro. Y debo confesar que es una entrevista que más esperamos. Voy a empezar. ¿Cómo está su vida privada? Nada, ¿desde hablando? ¿Cómo escogieron las canciones? Oigan, ¿por dónde empiezo? Seleccionamos canciones, defino el disco, lo defino al final. Ustedes escogen. Como tú quieras. Lo que el cliente pida. ¿Definimos el disco? ¿Primero? Bueno, vamos a definirlo. Este... Fíjense que... Definir el disco para saber si nos gustan las opiniones. Si continuamos, nos vamos. ¿Quieren que definan lo que usó? Oigan, 6 canciones. Eso fue lo que nosotros usó. Es un EP. Es un EP. ¿Qué es la preparación para... Son volúmenes. No, sí, vamos a... La idea es darle continuidad a este género de trío con... Ojalá hay infinidad de volúmenes. Nos estamos adaptando a la industria. La industria está cambiando y está subiéndose al screen. Sí. Lo que está pasando ahora es que... Ya nos están sacando... LPs, ¿no? O CDs. Estamos regresando a los 70's. Donde eran puros EP y puros sencillos. Sí. Y... Y eso... Estoy muy emocionados y muy contentos. Porque tengo la oportunidad... A escribir... De... De grabar muchas canciones. Para después, como dice Sergio, hacer este recopilado... ¿No? De... De grandes volúmenes. No solamente un dbm. No solamente un dbm. Posiblemente. Tengo que... Tengo que confesar que me sorprendió mucho... Eh... Y la verdad es que... Era lo que menos... Lo que menos pensaba. O sea, yo... Me pude imaginar cualquier otra cosa... Menos... Que trasladaran... A muchos... Los viste bailando reggaetón. Sí. Pensaste a este muchacho... Para aparecer... En la playa... Con las cadenas... Con los mismos... Con los latinos... O algo muy cercano al reggaetón. Algo muy cercano a eso. De verdad, o sea... Pero fue grato. Fue grato. Eso es importante. Bueno, ahorita te voy a decir lo que pensé. Mira... Hoy día en la música... Nada se puede agradecer... Más... Que conservar las armonías y melodías... Que ayer... Causaron sensación. Y de las letras que... Motivaban un recuerdo... O un suspiro... Por el amor que se fue... El que se tiene... O el que se anhela. Trio es un viaje a los sonidos de los setentas... Esos de los grupos precursores... Del momento... Del movimiento grupero... Eh... Que hacían que hoy... Y que hoy mueven masas... El importar niveles sociales... Porque... Tiene mucho de los años setentas... Los bajos... Las guitarras... Eh... Lo orgánico... Que hay ahí... Hay por ahí... Hay unos escondidos creo... Sintetizadores que están escondidos... Exacto... Entonces... Ese tipo de cosas... Era... Es justo lo que... Me llevó... Hacia esa época... De un grupo... Que quien sabe quien les dijo... Que lo van a revivir... Pero los setentas... Vienen con fuerza... Entonces... Trio... Es el ayer... Con sabor a hoy... Es el ayer... Lírico... El hoy musical... Con las voces de tres hombres... Que lo que hacen... Es... Nadar contra corriente... Con la bandera de la música... Con sentido... Muy bien... Muy bien... ¡Papalmones! Sí... Bravo... Caballero... Un placer... Gracias... Es que... Es que se van a... Se van contra todo lo que pudiéramos pensar... No están... No están... Están bien... Claro... No? Si no, no seríamos nosotros... Es la esencia... ¿No? De Marconi... La verdad sí... Sí... Nos hemos arriesgado... A... A retomar canciones desde el inicio de Marconi... A... 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 A mencionar... Canciones que fueron... Éxito en su momento... Y ahora... De alguna manera... Por verlo así... Retomamos otra vez... Este rollo... Eh... Y... Y... Este concepto de antaño... De tríos... Rescatarlo... Creer en eso... Defenderlo... Arriesgarnos... Sí se necesita de valentía... Se necesita de... De arrojo... Pero creo que eso nos va a dar un sello... Eh... También... Que hoy en día... Estamos rodeados de gente... Muy importante... Desde la producción del disco... Como dices... Musicalmente... Suena... Muy lindo... Con... Con muchos tintes... Eh... Y... Y... Y fusiones de género... Y que... Creo que la gente le está gustando... Me ha gustado... Y eso es que hemos de tener... Es que es lo principal... Para poderlo preguntar... Claro... La primera que es ya no sé... Que tú te vas... Tiene... Su encanto... Digo... Es Juan Gabriel... Obviamente... Que hay un momento muy... Muy ideal... No sé... Si tiene año y medio... Que le estaban planeando... No sé si fue la última que entró... Fue la primera... Es lo que menos me interesa... Lo que más me interesa... Es saber lo que hicieron con la canción... Y lo que hicieron con la canción... Fue... Llevarla... Y eso es... Yo creo que la magia que tiene el disco... Que... Quisieron captar un sonido... Que era el sonido de los setentas... Traído al hoy... Pero trasladaron canciones... Que no son de los setentas... A esa época... Y géneros que no son de esa época... A ese sonido... Entonces... Eso es lo que tiene el disco... Eso es lo maravilloso del disco... Esa es la parte... Eh... Loable... Que se puede... Eh... Identificar inmediatamente... En ese tipo... Hay muchos jóvenes... Que definitivamente... No les tocó vivir eso... Pero lo van a poder percibir... Entre esos hombres... Que quizás... Tampoco les tocó vivir eso... Pero que nos hicieron captar... Muy bien... Claro... Si... Eso tiene mucho que ver... Javi Calderón... Que es el productor de este disco... Eh... En este año y medio... Como decían los chicos... Que tuvimos la... La suerte de... Estar mucho por Centroamérica... Trabajando muchísimo allá... Si... Estábamos en el proceso... De pre-producción... Fuimos probando... Las primeras maquetas... Con otros productores... Hasta que... Llegó Javi... Y nos dio ese... Ese tinte... Eh... En otra entrevista... Comentábamos que... Javier nos... Nos agarró... Un día... A cada uno de nosotros... Por separado... Para sacar lo mejor... De... De... De nosotros... De nuestra interpretación... De nuestro color... Eh... Y luego nos unió... En otras sesiones... A los tres... Ya para... Darle el toque final... Pero creo que... Creemos... Y estamos muy seguros... Que se resultó... Que... Este disco... No hubiera sido... Igual... Si no hubiera sido... De... De nuestra versión... De nuestra versión... Nada más... Y... Es una canción... Que a nosotros... Nos gustó mucho... Sí... Que obviamente... Se ha hecho viral... En las redes sociales... Y... Dijimos... ¿Por qué no grabarla? ¿No? ¿Por qué no obtener esta canción? Y... Al momento que... La disquera se acerca a nosotros... Y... Nos... Dice la propuesta... Para que entre este EP... En un momento... Nos decimos que sí... Y... Nos encanta el resultado... Parece... Que nos puede estar grabando... Parece... Sí... No... Es que... La verdad es que... Si oye diferente a lo demás... Hacen una... Eh... Diferente a las voces... Siempre la cantan por separado... Va... Entra uno cada uno hace tiempo... Y nunca une las voces... Claro... ¿No? Sí... Fue más interpretativo... Y un poco ese proceso... Yo había canciones... Que no he escuchado en mi vida... Claro... Llévatela... Te voy a ser honestos... Llegar al estudio... Y me dijeron... Es esta canción... La amarré... En el momento... Escucharla... Y... Y me guié mucho... Por las letras... De Manzanero... Y cantar... Y de verdad... La canción quedó preciosa... Y hoy la escucho... Y me encanta... Entonces... También... Yo como intérprete... Me dejé llevar... Un poco... Suena... Exactamente como el disco... Así... Tal cual... Ya lo vas a escuchar... Es que es un disco orgánico... Sí... Entonces... Yo creo que... En un 80%... Es un disco muy orgánico... Entonces... Al ser orgánico... Cuando lo traes... A un... A una presentación... Obviamente que... No se interesa ese pasaje... No se interesa... Claro... No se que esa diferencia... Que ya lo... Yo... Ya no sé que tú te vas... Me encanta que... Empiezan con una guitarra... Un bajo... Un requinto... Ahí... Es medio escondido... ¿No? Y... ¿Cómo se llama? Hay un silencio... Que de repente... Lo ocupan... Para poder amarrar las voces... Y empezar... Ahí por el vinícuno 40... Que es cuando empiezan con sus... Esas armonías... Y empiezan a... Poder lucirse... Que creo... Que... No pudieron escoger... Eh... Un tema... Que estuviera tan ad hoc... En el momento... Y que estuviera tan bien hecho... Que no estuviera... Que no estuviera... No estuviera... Sí... Es increíble... Esa pausa que dices... De ese compás... Para empezar el foro... Es el sello... ¿No? Digamos... Son... Son partes de cositas... De nosotros... Y de Javi... Obviamente... Que fue culpable... Que le agradecemos todo esto... Que empiezan a darte un sello... Eh... La gente se acostuma... También a escuchar esta versión... Claro... Le da un... Un toque diferente... Pero quedamos súper contentos... Creo que el sonido... Hoy de Marconi... Está mucho más... Puesto... ¿No? Mucho más... Clavado... Sí... Cada vez más... Con los otros mismos... ¿Qué metal ocuparon? Qué bien... ¿Qué metal ocuparon? Una trompeta... Sí... Porque le alcanzaba a escuchar... Y trataba yo de ver... Pero le dije... Es trompeta... Sí... Es una trompeta... Tengo que preguntar... Porque oía yo... ¿No? Entonces... ¿Tú sabes? Y sabes que el arreglo... El arreglo... Llevo... Llevo a que la trompeta... Estuviera ahí... Antes de grabar la trompeta... Sentíamos que... Algo... El clásico del uruguayo... Adán Torres... Que hiciera famoso... José José... ¿No? Qué arreglo... Qué arreglo... La gente lo aceptaba muchísimo... Sí... La probamos en Centroamérica... Y... Empezó... El intro... Empezamos la primer... La primer nota... Y fue así... La gente lo aceptaba... Ama esa canción... Allá... Allá la gente... Y... También es una canción con la que crecimos... En casa... Con nuestros papás... En una época importante... Con la música... De un intérprete increíble... También de... De mucha admiración con nosotros... Y que... Con mucho respeto... Hoy hacemos esta versión... Que también... Tiene un sello muy particular... Y un arreglo muy particular... Y que... Nos encantó también haberla escogido... Creo que... José 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 y Juan Gabriel... Acá en México... Han sido... Los grandes... ¿Quién habla? ¿Quién le hace la segunda voz... Hablando atrás... A Canta Adelante? Eh... Pues... Nos mezclamos de hecho... Así... En el primer... Terminando el primer coro... Ajá... Eh... Somos... Somos los dos... Sí, sí, sí... Ok... Porque hay un... Oye una voz a través de la otra... En un parque... Y una más grave... Y una más grave... Y eso soy yo... Acompañando a... Yo al bailo... Porque yo... Es que trato... Trato de identificarlos... Pero la verdad es que... Los lograron empatar muy bien... Y no alcancé a definir nunca... Que era quien... Que bueno... Y eso es bueno... Y eso... Eso depende mucho de la dirección... Muy bueno... ¿No? Depende mucho de quién lo estás diciendo... Sí... Depende mucho de la dirección... Y depende del tiempo... Que llevamos cantando juntos... Sí... También... También eso hace que... Que las voces se empaten... Que el sentimiento... Entender el sentimiento que... El otro a la hora de cantar... Y juntar eso... También es... Muy bueno... En ninguna canción... Puedes definir... Cómo era que... Eso es bueno... Ah no... Nunca pudo definir... Cómo era que... Lo vas a definir... El sábado 18 de marzo... En el lunario de la Victoria Nacional... Y eso es bueno... O sea... Eso es muy bueno... Habla de un... Proyecto maduro... Sí... Habla de... De eso... Como encima que es... De llevar... Tantos años juntos... Conocernos tanto... Porque eso es marcón... Ese sonido... Sólido... Es marcón... No... Tres cosas diferentes... No... Tres cosas diferentes... Sí... Es una cosa... Sí... No, no es Pandora... Claro... Claro... O sea... Es la verdad... Pandora canta de hermoso... Pero ese es el estilo de ella... Es el estilo de ella... Claro... Por supuesto... Adiós amor... Fue la que más me gustó... A mí... A mí... Fue la que más me gustó... Me gustó muy bien la versión... Yo... De hecho yo... Más que la... La... Antes de conocer la versión... Se fue viralizó... Este... Esta canción era de la... De... De... Ajá... Exacto... Y de la Reyes... También una banda... Entonces... Más que la visualización... Yo la conocía de antes... Dos mil ocho... Dos mil tanto... Este... Y me gustó mucho... Cómo... Cómo les quedó... Tiene su toque también... Tiene la identificación... De la que ustedes hablan... Y también... Nunca pude definir quién era quién... Entonces... Eso creo que... Es muy buena canción... Ya van a ver... El video... Más adelante... El video... Me encantó... Cómo se repartieron... Porque eso sí... Pude definir... Que hay uno... Y hay otro... Y hay otro... Pero nunca supe quién es quién... Entonces... Entra en la primera estrofa... Entra en la segunda... Entra en la tercera... Luego vuelven a empezar... Entonces... Pero... De coros... Como tal... Acompañándole sus tropas... No... Ahí... Hay... Sí... Sí... Eso me encantó... Sí... Más interpretativa... En la historia... Sí... Según yo... Era la que nos había costado... Pero bueno... La cosa... Ya... Ese... La hija de Ratelar... Un aplauso para el que hizo el requinto... Para el que hizo... Que no supe si era una guitarra acústica... Una guitarra eléctrica... Pero... Este... Ese requinto... Maravilloso... Que le da... Personalidad a la canción... Totalmente... De... Tratando a recordar... La versión que hizo Pepe Jara... ¿No? Y sí cantaba... Porque en esos entonces... Mi querido Armando Manzano... Cantaba menos... El que canta ahora... Así es... Sí... Estamos... Estamos muy felices... Con esta canción... En mi personal... Esta canción... La escuchaba... En un saludo... En un saludo... Y... Yo quedé muy contento... Con el resultado de esto... De hecho... Llegué con mi abuela... La semana pasada... Cuando recién... Para que... Los cabecines... Se dio el café... No sé qué hice... Es mucho... De verdad... De verdad... Hiciste que me acordaran... De la época... En la que me enamoré... De tu abuelo... Le hiciste un gran... Me dejó esta canción... Es... Es una canción... Que... Que empezamos a trabajar... Fue de hecho... De las primeras... Y de hecho... Nos estamos tratando de trabajar... Como tus propietarios... Y... Y... Y quisimos... Recuperarla... Porque hubo muchas personas... Que se quedaron... Ahí... Y esto... Si quisimos recuperarla... Porque nos parece una canción... Que no todo mundo... Gente... Que no todo mundo... Gente... Que no mucha gente... Conoce... Y más las nuevas generaciones... Y la letra que habla... O sea... La letra... Lo que dice... Es... Lo estás diciendo... A un chavo... A tu amigo... Que vayan a la por el bien... De los tres... Exacto... Vino a gober... Una relación... Exacto... Y es... Y es... Y es una manera muy poética... Decirlo... Que era de esa manera única... Que tenía... De esa manera muy poética... Claro... Además es una canción... Del principio de los 60... ¿No? Exacto... Es una canción... Que no es tan reconocida... Sobre todo por la parte... De Juvenil... Que es la que la van a conocer... A partir de... De ahora de ustedes... Exacto... Es solamente integrada... En los discos éxitos... De Fez Pejada... Y en los... Hermano Manzanero... Y los Panchos... En su momento también... Ahí... Ahí está... También esa... Quisimos tener esa idea... También... De que la gente... Quiera que sea moleos... Pero no... Para las nuevas generaciones... Como es... Esperadamente el amor... En su momento... Sí... La conocieron por nosotros... Claro... Muchos la conocían... Y ahora... Conllévatela... Un gran amor... Que también es una canción... Súper bonita... Y tal vez... La conozcan... ¿No? Apenas... Se las presentemos... Nosotros... Ya canciones tan... Tan viejas... Claro... De Se Te Olvida... Lo que más me gustó... Es que... Nunca pensé... Bueno... Lo que más me gustó... Porque no tiene nada... Que ver esta versión... Con la ver... Nada... Entonces... Cuando inmediatamente la ves... Lo primero es... Que te viene a la mente... Es eso... Exacto... Entonces... Cuando ya la quieres escuchar... Cuando ya... Tienes a ver... Que hay un piano... Que te da un inicio... Muy padre... Muy bonito... Y te vas metiendo... Poco a poco... Con las voces... Eso es... Eso le da... Una personalidad propia... Y además... Arranca sola la voz... Sí... Arranca... Tiano y voz... Tiano y voz... Sí... Tiano y voz... Tiano y voz... Una de las cosas es... Qué bien hiciste... Hiciste tu tarea... Oye... Una de las cosas... Lo que más me asustan... Es que... Quienes se avientan... A cantar piano y voz... Es porque están seguros... De lo que están haciendo... No es algo que... Todo el mundo se dé el lujo... Y pueda... Sí... Claro... Es complicado... Porque lo puedes... Grabar... Y ahí... Pero cuando te lo avientas... En... En público... En vivo... No entran bien... Se les va... Es... 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 Hay que tener cojones... Para... Para grabar piano y voz... Un principio... Y después... Que poco a poco... La orquesta vaya entrando... Los demás instrumentos... No es sencillo... Pues eso... Te lo da... La calle... La escuela... El... El estar cantando... El estar enfobiándote... El... El seguir procurando... Tu instrumento... Eso... Eso te lo da la vida... Claro... De alguna forma... Claro... Y luego... Un gran amor... Del señor Gonzalo Curiel... Wow... Qué bonita roja... Sí... Me encanta... Es la que más te gusta... Es que... A mí... Me gusta mucho esa canción... Y... De la moda... De la moda... Todas me gustaron... Todas me gustaron... Pero... Fue una de las canciones que... Fue... Llegó al final... No... La última... La última que grabamos... Pero quedó tan bonita... A nivel de interpretación... Tan bonita... Esa es la que tiene más armonía... La que tiene... La que une más sus voces... Durante más tiempo la canción... En la que se puede decir... Que los tres acompañan uno a otro... Y se van protegiendo vocalmente... Claro... De alguna forma... Y creo que es... Se puede decir... La más coreada... Totalmente... ¿No? De... De... De más arreglos vocales... De más arreglos vocales... Esa parte distinta... Totalmente... Si! Ese es el bolero... Perdóname... Clásico ¿No? Porque de muchas veces... Sí... De más... Debes es el gusto también... Por cantar... Esa parte... Romántica... Esa parte... De... Esa parte... De... Si... Bien... En las otras imprimió más... Sonidos... Como... Como dijiste... En la guitarra... De pronto... A veces es eléctrico... A veces es... A ca... Acá fue un poco respetando lo clásico de la canción y se cuesta la historia. Y eso está bien, porque también de alguna forma le estás haciendo homenaje a los tríos o a los boleros de esa época. Exactamente. ¿Qué viene con esto? Después de esto lo que tienen que andar es, promoción por todos lados, es cantar. Digo, de por sí han andado, o sea, vivieron Centroamérica, estuvieron en los teletones, fueron a mi rancho, a Poza Rica, ya vi que estuvieron, ¿no? Entonces, vamos a todos lados. Seguir recorriendo y trabajando mucho. No hemos dejado de trabajar. A veces, de pronto, fuera de los medios, es natural que la gente no esté viéndote en la tele o no te vea en una revista o lo que sea, pero trabajamos fuera del escenario también mucho, mucho, y fuera de México. Salimos como dijiste en Centroamérica, hacemos teatros del pueblo, gracias a Dios tenemos la oportunidad de trabajar mucho en teatros del pueblo, eventos privados y de viajar. Como bien dijiste, la promoción no termina, empezamos, ahorita vamos a Católico, a Monterrey, a Puebla, a toda la corte mexicana que estamos orinando en radio, nacional, y bueno, no paramos, no paramos de trabajar. Eso está en la mente y ya no lo producimos. Si hubo 50 canciones que después se hicieron solamente 6, ¿algunas de esas van a estar recibiendo el recorrido en sus shows que hagan en este próximo que van a tener y en los que vengan? No sé si shows, pero esperar a que salga la segunda entrega del material y ahí incorporarla. Quedaron, quedaron 3, 3 afuera, 3 afuera, porque en el recuento cuando empezamos a armar la producción de este show, ya hace más de un año cuando se hace falta en la producción, y uno no cae que tiene tantas canciones. Y también decidimos hacer homenaje a ciertas canciones que no podíamos dejar pasar. El show está muy rico en todos los aspectos desde que comienza hasta que termina, son 12 músicos en escena, a ver cuerdas, a ver metales activos, una apuesta de iluminación muy bonita. Nos hemos preparado mucho para esta gran noche porque sigue siendo el parte de agua de todas las cosas buenas que hemos proyectado para el proyecto. Marconi estos últimos 3 años se ha convertido en una familia, pero en una empresa, lo hemos tomado así, hemos tomado la rienda, más allá del gran apoyo que tenemos de Warner, que es la Casa Disquera, pero hemos entendido que no hay de otra y lo hemos proyectado muy bien, como abrir fronteras en la Centroamérica, seguir pisando fuerte también en Estados Unidos, que es el objetivo de volver allá. Estamos contentos, estamos pensando en el mejor momento. ¿Por qué no se subieron al barco de los ritmos latinos, de aquel recuento? ¿Por qué no lo hicieron? No quedaron bien las canciones. Necesitábamos no cantar. Yo bailar un poco más. Porque eso lo hicimos en nuestra proyección pasada. Tuvimos la fortuna de que, gracias a que adaptamos a los ritmos caribeños, regional mexicano y todo, a la versión Marconi. Por eso tuvimos el éxito de que nos hicimos en Centroamérica. Fueron canciones que entraron material como la quejilla. O sea, nosotros fueron canciones que se colaron por redes sociales, detectamos eso y nos fuimos a mover para empezar a ir, a hacer producción allá, a hacer un cura de conciertos. Y pues fue un gran resultado. No estamos peleados con un ingeniero, al contrario. Queremos que toda la gente escuche música y tenga una cultura musical súper amplia. Lo que nos gustaría hacer dentro de la industria es ser Marconi. Y si adoptamos algún género, nos gustaría incorporarlo a Marconi. Traerlo. Exacto. En vez de ir. Exacto. Exactamente. Es una buena definición. Y está bonito. Se respeta a todo esto. La nueva etapa que está pasando la música. Yo siempre he dicho que lo mejor que le pueda pasar a alguien cuando reciba la música es que te sorprenda. ¿No? Entonces, si de repente vas a cantar y la gente piensa que vas a cantar otra cosa y de repente lo sorprendes. Ya. Y vas a cantar otra cosa, pues eso es lo mejor que pueda pasar a alguien cuando reciba. Sí. A las dos partes. Claro. Claro. Creo que era demasiado obvio, ¿no? Si también habláramos de reggaetón o de una cosa que está de moda. Una moda. Y no, como dicen, no es que estemos peleados con eso, simplemente hay un estilo y un gusto para cada quien. Y creo que es nuestro estilo estar de este lado defendiendo el romanticismo, defendiendo la parte romántica, bueno, la parte del amor-desamor, de rescatar esta parte con la gente. Hasta las nuevas generaciones decirles que esta música existe, que esta música está, que también es algo bonito hacerlo. Y no tiene nada de malo hacerlo y no por pertenecer estar en otro nicho. Claro. Y no, que más que madre piensa que esto es, como quiere pertenecer para mí. Es una opinión muy personal. Ay, yo la comparto. Yo lo que más agradezco es que sea música con sentido, música con mensaje, música con propósito y música que traspase las barreras del tiempo. Que no sea música de solamente un momento, sino que sea música que ha traspasado y que se le ha traspasado a la barrera del tiempo. Qué gusto saludarlos. Qué bueno, qué bueno. Gracias por venir. Gracias por el tiempo, por lo rico que es platicar contigo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y te vemos. Te vemos el pasado. Y nos vemos. Nos vemos el pasado. Siempre es un placer estar con Marconi. La verdad es que lo único que tengo que decirles es gracias y que siga el éxito que han tenido y que siga el éxito en sus carreras profesionales y también en su vida. Gracias a mí. Igualmente. Recuerden lo que siempre les digo, si conocen a alguien que no guste la música, tenga cuidado, seguro, algo es corto. Hasta luego.